Let's go Yo tengo 3K Vi, 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 vi Guapísima, ¿no? La ciudad está basada en, es una mezcla entre Madrid y Barcelona, ¿vale? Estéticamente Hacemos algo bien chidoris, lo canjeamos entre todos Ah, espera Voy a bajarle Lo mismo me he pasado Que lo mismo me he pasado Solo se puede canjear una vez Por usuario, ¿vale? Solo se puede canjear una vez por usuario, para que lo sepáis Y es un poquito para compensar El tema de la espera, que bueno, al final No ha sido tanto Pero sois muy ratas, ¿eh? Sois ratas a un nivel Por fin te alcanzo, aquí estamos Bienvenidos a Ciudad Meseta, la localidad más grande de toda Paldea Ya muchos años siendo un referente comercial y tecnológico Y es un destino muy popular entre la gente que busca ampliar sus conocimientos Una predicción y todo, le damos una opción menos tú Luego tú con los puntos le das Qué cabrones sois Aquí haciendo tráfico Hay una peluquería con peinados a la última y también locales con unas tapas y raciones que están para chuparse los dedos ¿Qué te gustaría ver primero? Hay que ir de fachero, ¿no? Ay, buena Sí me gusta, negro Sí me gusta Muchas gracias, muchas gracias por la aportación Se han sumado, ¿verdad, chicos? Ah, no Claro, no se han sumado Estos los tengo que sumar yo Estos los tengo que sumar yo Esto no está puesto Esto los tengo que sumar yo manualmente Porque no hay forma de ponerlo con el reloj ¿Qué me decís algo más cómodo de parque que el pelo no te moleste durante los combates? Ah, hablando de combates ¿Sabes que me haría mucha ilu? Que tú también pudieras teracristalizar a tus Pokémon Apoyando a los pobres Vale, ahí estamos Salesito también Vale, ahí lo tenéis Es que la verdad es que pensaba que me iban a derrotar más Pokémon Bueno, me han matado cuatro, ¿no? Cuatro minutos hemos sumado con los Pokémon derrotados Hay tiendas donde darle un toque personal a tu uniforme escolar y también restaurantes Aunque mi tienda favorita es una que vende toda la clase de objetos Utilísimos para los combates De esos que pueden llevar equipados los Pokémon Se llama Delibazar Let's go Let's go Tómate tu tiempo explorando, ¿vale? Nuevo frente a la Academia cuando termines Dar un tele en cuanto veas la de escaleras que hay que subir Hasta luego, pásalo bien Venga, no me eches de menos, ¿eh? No me eches de menos Voy a la entrada a la Academia ¿Qué hacemos, gente? ¿Exploramos un poquito por la ciudad o vamos a la Academia? Es que yo qué sé Yo entro ahora mismo aquí a esta ciudad tan grande Mira el mapa, ¿no? No recuerda mucho al Genshin No recuerda como al Genshin al principio cuando llegas a la ciudad esa Mirad, mirad a la gorda ¡Hijo de puta! Deja de invadirme la jungla ¿Qué es esto? ¿Te apetece tomar algo y relajarte un poquito? Brisa sin brisa no te defraudará Hoy no hay Unite Si lo hay va a ser mucho más tarde Si lo hay va a ser mucho más tarde Griden, putazo Hostia, ¿qué hay? Ah, vale, esto nos da Poder huevo Poder experiencia planta Gigante acero, objeto agua Vamos a tomar un cafetito, ¿no? Que nos dé la experiencia planta Vamos a pagar en efectivo Voy a hacer eso Cada vez que me tome algo Cada vez que me tome un bocadillo Un café de estos Voy a hacer eso Hasta que me van en el canal Si algún día necesitas desconectar un rato Aquí te esperamos Pero escucha No hay nada para entrar ni nada O sea, es simplemente Entras y... Bueno, no pasa nada ¿Pachirisu? Oh, que hay por aquí Que como que es muy grande, ¿no? Pero... Ay, mira, lo de los FPS Espero que lo parchen pronto Eso les va a costar ¿Esto qué es? Bárbar, barbaridad No, no, vamos a... No, vamos a seguir tomando Gente, estoy empachado Ya sé que viene esta labartola ahí, ¿eh? Tía, un empedrado De estos, tipo Toledo Esto es muy Toledo, ¿eh? Vamos a ver Ya me he perdido, gente Vale, por aquí se sale, ¿no? Entiendo Por aquí salimos hacia... Evidentemente, hacia el este Hacia el oeste, perdón Vi la tortilla patatas en el restaurante Sí Pero con cebolla o sin cebolla Esa es la cuestión Vale, tienda de bocadillos Otra cafetería Quita, coño ¿Qué es esto? Una tienda de estas de pescados, ¿no? De calamares ¿Esto qué es? Otro restaurante Me ha dado hambre, ¿eh? Buah, y hay una pista de... Una pista de combates ¿Podemos combatir ahí con otra alguien? Más restaurantes Pues estos restaurantes, ¿no? La cafetería Vale, esto es una tienda de objetos a lo mejor Qué guapos, ¿no? Los combis ahí y tal Vale, otro centro Pokémon Vamos a curar Más que nada para que se quede registrada Para poder volar Estoy aquí, chica A los que les puedes... Con ketchup Qué asco, chaval Tortilla de patatas con ketchup Qué puto asco, gente Eso... Eso ahora mismo... Están dando ganas de asesinarte La francesa con ketchup Sí que está rica Ah, vale Puedes sorprenderlo, ¿no? Te dará ventaja en el combate Entiendo Buah, me ha crujido el cuello, ¿eh? ¿Y esto qué es? Crear un grupo Ir a aventuras en Paldea Ya podemos invitar Sin conexión En caso de que estén lejos Conectate a internet para estar en línea Puedes conectarte o conectarte De internet La opción o portal Qué guapo esto, ¿eh? O sea, yo ahora mismo Ya podría invitar a Sergio aquí Entraría a jugar Y él podría estar jugando su partida Y yo la mía Estaríamos en el mismo mundo Pero no tenemos que estar juntos Todo el rato, ¿sabes? Porque os quiero decir Y luego cuando él saliera de mi partida Tendría su... Su evolución guardada Duverge dice Tortilla de patatas Con cebolla caramelizada Y queso de cabra Eso sí es locura Escucha No suena mal, ¿eh? Yo no lo he probado Pero no suena mal, ¿eh? Cafeterías La plaza Vale, por ahí se va el colegio Que hay como que mucho, ¿no? Hay muchas cosas La verdad es que... ¡Qué mierda! Escucha Se parece mucho a realmente... A España Porque tú vas andando por España Por cualquier centro Y está como todo lleno de... ¿A qué puedo pasar? Moda, modica Está como todo lleno de cafeterías España es... Vas al centro y cafeterías por todos lados Cafeterías, cosas para comer Porque es lo que más... Lo que más se gana Vale, hay guantes Estamos jugando sin guantes Entiendo, ¿no? Yo prefiero ir sin guantes La verdad Los guantes me la sopla Pero el sombrero sí que me lo quiero cambiar Pero eso está inspirado en Japón Como siempre Gorro con pompón A ver, es que el gorro como que me mola más que el sombrero Me mola más que el sombrero Sinceramente Pero como que no pega, ¿no? Con el calor que hace Pues si fuera otro... Es que es de punto Es que son gorros de punto Gran cuerno Uy, este está guapo Modo navideño Habanero ¿Me voy a comprar el gorro negro? ¿O el blanco? No, no me voy a comprar ninguno Al momento Ya sabes que yo no soy una mierda De este tipo de juegos Ya, ya, se lo sé Está inspirado en Japón como siempre No, está inspirado en España No, perdón ¿Lo dices en serio? O sea, no sabías que el juego... Hostia, qué guapas las gafas, ¿eh? Me dan un rollo... Interesante Son gafas de pasta Gafas de sol Es una gafita de sol Sí que me compro, ¿eh? Una gafita de sol Sí que me compro No me las pongo, pero... En el armario las tenemos que tener Gafita de sol Pues sí hay que rolear, ¿eh? Pues el juego está inspirado en España Por eso estoy diciendo todo el rato cositas así De esas de España La región del juego Está inspirada a eso, ¿eh? Y aquí hay zapatillas Calcetines Joder, hay de todo, ¿no? Una tienda de gafas Hay de todo, pero ¿puedo pasar a todo? Zapaldea Hostia, esto está guapo, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que no está hecha la tienda Que solo te sale un menú Tampoco cuesta tanto, está bien Pero lo prefiero Deportivas de alto rendimiento Cerdo 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 Oye, me gustan estas, ¿eh? Aunque lo mismo unas blancas Nos quedan guapas con... Lombriz ¿Cómo que lombriz? ¿Tienen dibujitos? Uh, estas son feismas Uh, estas me gustan, ¿eh? Deportivas Hay muchas cosas Hostia, estas me han gustado Vamos a ir con las zapas, ¿eh? Las bajas Me han gustado las bajas Estas blanquitas Estas blanquitas Creo que van guay con el uniforme Y nos las ponemos Esto sí que no lo ponemos No Y vamos a comprar unos calcetines, guapos Unos buenos calcetines Vamos a comprar unos calcetines Venga, vamos a ver que... ¿Qué tenéis para mí? Enseñad Enseñadme ¿Qué tenéis para mí? Claro, es que los calcetines Los blancos serían... No, pero es que no pegan con el... Con la equipación Vamos a ver si hay cortos ¿Vale los cortos cómo son? Los deportivos están guapos, ¿eh? Pero verdes Ah, son feímos, ¿eh? Buah, estos también Buah, estos son feímos Son de padre, ¿eh? De flores Virgen Santa Vamos a comprarnos esto Pero no me los voy a poner ¿Cuáles son los que llevamos? Están más guapos los que llevamos, ¿eh? Con la rayita Sinceramente Aparte de eso No sabía que el escarlata era uno Y el púrpura era otro Joder Está perdidísimo, ¿no, Wiwi? ¿Dónde está la peluquería, gente? Vamos a registrar el... La parada esta de aquí también Mira la torrente Mucha torrente aquí Creo que si curamos Se quedan registrados, ¿verdad? No hay que darle a nada más Ni... La parada de diferentes datos Sobre todo aventuras Así como el fondo de perfil Vale Ok Vale, vamos para la academia Vamos para la academia Ya hemos visto un poquito La ciudad por encima Un poco vamos a... Es enorme Abruma Realmente No sé qué hay Qué hacer aquí en la ciudad Aparte de entrar a las tiendas Y comprar Tactical Shooter Peleas Y mundo abierto Tipo Genshin God of War God of War O Gears of War ¿Eh? Qué feo está el game, bro Pues ya ves Oye, te puedo invitar ya, ¿eh? Todo el mapa es enorme Te puedo invitar ya Aunque tú vayas a tu bola Y yo a la mía Kratos Empo Ya, sí, sí, sí Kratos Scott Kratos Scott Eso no te lo discuto Lo de los FPS me raya Que flipas No es una cosa que tal Pero es que afea mucho el juego Cuando el juego es muy bonito O súper bonito, tío Pero si estuviese Mejor solucionar el tema De los FPS Que supongo que eso Dentro de 6 meses no va a estar Eso en unos meses no va a estar Pero claro De salida nos lo fumamos Todo por las ventas de Navidad Porque el juego Tenía que salir este mes Sí o sí Vale, eso es que avísame Han pedido que reclutemos a más gente Y si no lo hacemos Nos caerá una mega bronca Claro que me meto, chaval Soy un metomentodo Ey, tú ¿Quién leches eres? Yo soy Spawn Y me acabo de comprar Una zapa nueva ¿Os molan o qué? Ahora estamos ocupados O es que no lo ves Si quieres subirte a la banda Pues te esperas Somos el gran Team Star Nos amamos del cotarro Ha sido hablar de nosotros, ¿no? Pero la otra chavala Y ahora tú Yo que creía Que al unirnos al Team Star Dejan de tratarnos Como unos mindundis ¿Cuál es el equipo malo? Los notas estos Que por lo visto A mí A mí no me llaman la atención A mí me gustaron mucho Los Los de las bubucelas De espada escudo Me llamaron mucho la atención Eran graciosos Pero por lo visto Dicen que Toda la trama De los Team Star Está muy guapa, ¿eh? O sea, lo que es La historia y tal Está guay Tienen tocatemitas Este juego como tal Me está gustando mucho Porque es como Yo lo decía Solo que lo único Que aún ando Soñando en que sean Peleas más dinámicas Como en anime Tipo el Pokken Ya te digo Podrían sacar perfectamente Un spin-off de Pokémon Que fuese así Un hack and slash En el que manejases Un entrenador Que obtuviera X Pokémon Que ya se supiera Cuáles son No en plan Puedes capturar El que quieras Sino van a Va a ser Estos 2, 3, 4 5 Pokémon Y tú Como modo hack and slash Vas cambiándolos Y cada uno Tiene sus combos Podría estar guay Pues no dejaremos Que nadie se ría De nosotros Ni restrigue Nuestro honor Por el fango Te voy a echar Un combate Te guste o no Bien dicho ¿Te importa Vivar un rato A la cuatro ojos? Yo me encargo Yo del tío este Con una jeta De aquí a la mañana Venga, toma por culo Let's go El team star ¿No? Venga Vamos Fétida Vale, me sacaste Este tipo veneno Veneno normal Un poco eficaz Vale, de primeras Creo somos más lentos Vamos con buena baza Reventamos Lo reventamos Con buena baza Vamos a bajar la defensa El cabrón Ahora le vamos a pegar Hostia, que bofetón Vale, ahora placaje Atacamos antes Ah no Somos más lentos Vale, uno menos Quiero que la araña Esta evolucione ya Porque como no me mole Las evoluciones Se va el carrer Pero bueno Madre mía Menuda Menuda friki Menuda friki Con el casco ese que me llevas Y el tatuaje ese que me lleva Pintar en el brazo No me cuentas Pero tú de dónde sales Eres muy fuerte Pedazo de derrota Yo flipo No me dejas lección Voy a tener que vengar A mi compañera Pero bueno ¿Se puede saber Qué está pasando aquí? Uh, ya ven Ahí llega la waifu Uh, la delegada Esta es la amiga de la profe Ya verás Seguro que se pone A darnos la lata Te parecerá bonito ¿No? Si tantas ganas Tiene de combatir Contra alguien Que sea contra mí ¿Me oyes? Contra mí Joder Está obsesionada O sea, la chica Le hemos ganado A veces Está obsesionada con nosotros Está obsesionadísima Ah, perdona Por meter la pata Y me había dado cuenta De que erais los pelmas Del Team Star ¿Estáis otra vez intentado Forzar a la gente A unirse a vuestra banda? Que sí ¿Digo que no cuela? Lo sabía Como soy la delegada Normalmente pondría Fin a sus tonterías De inmediato Pero tengo una idea Mejor Cárgate tú de ellos Spawn Buah Si entrenas El objeto Ultra Hiper Mega Secreto Que te he traído El Orbe Tera Cristal Let's go Vale Ya podemos Tera Cristalizar Parece ¿No? Os van a explicar Ahora un tutorial Creo que no se da Muy coñazo El tutorial La verdad Si tanto te molesta Puedes enfrentarte a mí Dicen Lo del Team Star Tengo cara de tutorial Eso me ha hecho gracia Un poco de cara de tutorial Así que tienes Terda Buah chavales Como Hostia Los estos de las cartas Son iguales Los cubos de correos Son iguales El recinto del Team Star Saca a Jungos Terda Cristalizamos Al bicho este De mierda En serio Venga Vamos a Es un tutorial Tampoco hay que ponerse serio Vamos a terda Cristalizar Al bicho Ojo Es tan feo El bicho Es tan feo El bicho Que cuando lo terda Cristalizas Está mejor De lo feo Que es el hijo Puta Menuda Ostión Le bajamos El ataque especial No sirve de mucho Pero bueno El Jungos este Era de Del De De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Si no me equivoco Buena generación Muy buena generación Mira, mira como celebrar La de atrás Si es que Es de lo que no hay Es pon Has bordado la terda Cristalización Ahí va un truco Si tu Pokémon No usa movimientos de tipo Se multiplicará Su potencia Fundamentalmente diferente Al suelo Cuando te la Cristalizas Vale Sin más, ¿no? Lo que ya sabemos Un poco Que vengo estudiado de casa ¿Vale? ¿Qué tarde es? Tengo que irme pitando Astro Astrolavista ¿Cómo digo? Astrolavista Lamentable, ¿no? Tiene esta reunión A lo peorcito De lo peorcito Del alumnado Te dan de cabeza A los profes Porque se dedican A ir haciendo el cafre Por ahí En pandilla Y falta muchísima clase Vale Estos son O sea, literalmente Yo soy Team Star Yo soy Team Star Pero bueno Nos va a tocar Hacer el otro rol Esta vez Nos va a tocar Ser buenecitos La cara es a chicas ¿Habrá mudado aquí Hace poco? Como tú Eso sí ¿Has visto esa mochila, Davey? Me ha parecido Súper achuchable Oye, yo me quiero Cambiar la mochila También, ¿eh? La mochila La llevamos Es feísima Que ahora mismo Por aquí Hay un montón de Mirad Mirad Las cestas Esto es igual ¿Eh? Son iguales O sea, esto aquí En España Lo tenemos exactamente igual Guapísimo, ¿eh? Guapísimo Por aquí hay algo Algún ítem o algo Estoy en la academia Y ahora mírame aquí Fumando porros ¿Te imaginas? Bueno, vamos para arriba Academia Uva Ciudad Meseta ¿Qué es eso? Eso son Son unos cubos Son unos cubos Que tienen una rendijilla Como las de las huchas Y ahí la gente Bueno, ahora ya no se usan mucho Pero ahí antes La gente metía las cartas Metían las cartas ahí Con un sello Que te cobraban el sello ¿No? El sello Con el sello Como que pagabas La carta Entonces luego Llegaba un tío Un trabajador Del correo Lo abría Echaba todo eso en un saco Y luego en la oficina Miraban las que estaban bien Y las que no las tiraban Y las que sí Pues las mandaban Tú escribías la carta La metías en un sobre Y tenías que comprar En el estanco Tenías que comprar Un sello Que valía dinero Que es como Se lo ponías la carta Y eso decía Que tú habías pagado Para que sea Cartas enviase Antes era así ¿Bajón de FPS? Sí, sí, sí Hay muchos Hay muchos bajones ¿Ves? La gente andando Eso 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 yo creo que va a ser Lo primero que corrijan Porque es que Es que se nota muchísimo Que es muy feo ¿Ves? La chica ¿Ves la chica? Y ahora me acerco ¿Ves? Cuando te acercas Ya va bien Eso lo van a corregir Inmediatamente Vamos, digo yo En cosa de Menos de un mes Tienen que meter un parche Para corregir eso Como sea Como sea Porque es Es lo más feo del juego Porque Que dentro de una captura En combate Se raye un poquito el juego Y se vea Lo del suelo Así y mal O tal Pues decir Bueno Porque pasa de vez en cuando Pero lo de Lo de los FPS Es las cosas que están lejos Es todo el rato Mirad el side-back ¿Veis? Va a Va a A tres fotogramas Por segundo Eso es todo el rato Entonces Eso lo tienen que corregir Inmediatamente